Me puse la máscara en ese momento en mi cabeza como cualquier actuación. Es decir, no soy yo, o sea, me estoy convirtiendo en otra persona. Vamos a imaginar que estoy ante un ciudadano sueco de 75 años, ante un extraterrestre, y le voy a decir, te presento al escorpión dorado. ¿Qué le voy a decir? Que es un hater y es un troll carismático, que dice las cosas que todos pensamos, pero que no nos atrevemos a decir. Y las dice de tal forma que a la hora de pronunciar las palabras, no las tomas a mal y se convierte en un sarcasmo y una ironía que te puede provocar risas, que te puede provocar entretenimiento y que te la puedes pasar muy bien observando en los diferentes lugares o situaciones en las que se desarrolla el personaje. Políticamente incorrecto es ya un término que queda hasta deslavado para él. Es el ser menos hipócrita que conocemos. Creo que también el mismo personaje es una burla de sí mismo, es una burla de todo el medio con el que interactúa. Si es la política, se burla de los políticos. Si les da de frente y les mete un par de sockets. Si va al cine, también se burla un poco de las poses que puede llegar a ver, etc. Entonces, creo que eso es lo que cae bien. ¿Quién te dijo que eras actor? O sea, ¿por qué tú viniendo de una pinche dinastía desde Moctezuma y de Cuauhtémoc, así de actores, ¿por qué aceptaste hacer pinche? Sí, sabes de... No sé cómo se paga ahí. Me gusta su arrebato. Me parece que este poder, este no tener límites, que en el fondo quienes nos dedicamos a esto sabemos que los tienen, pero pareciera que no. Y poder decir lo que de pronto a todos se nos antojaría, ¿no? Que alguien pase y te dice algo y le puedas contestar y decir ¿qué diablos estás pensando? ¿Y qué tú qué estás pensando? Esa libertad para explayarse de la que en el día a día pues nadie puede tener porque si no acabaríamos todos agarrándonos a golpes. Eso es lo que me gusta, la naturalidad. Gózalo, góza lo que hace. No lo, no lo, no lo, no trates de entenderlo porque la psicología del personaje es, es un poco difícil de entender por tantos prejuicios que tenemos. Es un personaje muy inteligente, es un personaje muy creativo, es un personaje que si tú te lo encuentras frente a frente, está cañón, tiene una personalidad muy fuerte, muy divertida, entonces puedes gozarlo, relajarte y divertirte con él. Y es ese amigo que todos tenemos, que alguna vez hemos tenido, que es el desmadroso, que es el que echa relajo, que es el que dice groserías, pero que cae bien. Entonces ves esos videos y dices, güey, me lo quiero topar. Es el personaje que dices, quiero que ese cabrón me entreviste, quiero que ese cabrón me lo tope, para decir, ey peluche en el estuche puto. De verdad no se puede. O sea, si yo le presento a alguien lo que hace el escorpión, que me ha pasado, ha habido gente que de repente, ya sabes, gente mayor sobre todo, que le dices, es que el escorpión dorado, ¿quién es el escorpión dorado? Se lo describo y me dicen, ya me cayó mal, nada más de lo que me acabas de contar. Y es la primera impresión de toda la gente que ve al escorpión, es, me cayó mal. Y mucha gente me dice, ese güey me caía mal cuando yo lo veía, me caía en el mal y ahora como que ya me gusta. Y es lo que tiene, esa es la magia que tiene el escorpión dorado. O sea, si tú lo ves tres minutos, te caga. Y dices, ¿qué le pasa a este imbécil prepotente? ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo se atreve? Y a los diez minutos ya lo amas. Eso me acaba la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu ex esposa favorita, Eugenio? Oye, nunca nadie le preguntó eso. Eso es lo que voy a... Por si tan solo se hubiera casado, ¿no? Y ese es lo bonito del personaje, que empiezas odiándolo y todo mundo acaba amándolo. Representa como una parte de la población que sí es así y no van a pensar, es una claseta, porque la gente se baja y le digo, no, no, o sea, pero es real. Sí te encuentras gente albureando, ese güey representa lo que yo creo que todos los güeyes quieren ser todo el tiempo, como todos pelados, todos albureos, pero evidentemente no pueden. Y por eso es tan chingón y tan famoso. O sea, es un personaje que creo que siempre va a divertir por eso. Agárrate fuerte de donde puedas, porque vas a conocer al México profundo. Porque vas a encontrar a el más digno representante de una cultura milenaria llena de ardor, llena de humor, llena de amor, llena de todo. Esto es un espectáculo, pero esto al mismo tiempo es inteligencia. Esto es agresivo, pero al mismo tiempo es entrañable. Esto, esto es México, te guste o no. Señora, ¿sabe quién es este güey? ¿No? Un pendejo, ¿sabe quién soy yo? ¿Quién? A mí me llama mucho la atención la ansiedad de la gente por ser insultado. La gente le escribe, lo provoca para que para que él les conteste pelades y media, les miente la madre, y les diga que su mamá, quién sabe qué, la gente quiere ser insultado. Es como un honor ser insultado por el escorpión. Es muy chistoso cómo la gente espera que el escorpión les diga de groserías, los insulte, los trate mal. Eso les da risa, ¿no? Obviamente, hay gente que no, pero son los menos. A mí, lo que más me gusta del personaje es que, pues yo he vivido muy de cerca todo este proceso y los he visto en show y lo he visto en todo y es como alguien se puede acercar y dime que chingue a mi madre. ¿Qué? O sea, en la vida, en la vida se podría imaginar la gente igual y hasta ni me creen, pero sí hay gente que se acerca. Dime una grosería. Oye, ¿le puedes mandar un saludo? Dile que se vaya a chingar a su puta madre. La madre, qué pedo, ¿no? Sí, dile a mi mamá que se vaya a chingar. ¿Por qué? ¿No? Pero me da risa, ¿no? Al final de cuentas, aporta entretenimiento, diversión, comedia y es como muchas veces he escuchado, es una liberación para la gente el poder decir groserías, el poder decir lo que sea, el poder insultar. Libera, o sea, libera. ¿Qué pasó? Tú eres gordo, ¿podrías ser del diablo? ¿Qué parece a mí, güey? ¿Eh? ¿Qué mandas viendo que soy gordo? Tu pinche culo, pendejo. ¿Cómo no te mueres, pendejo? Pinché documental. Discovery Channel presenta cómo odiar más a las personas. Y creo que el chiste se entiende desde que el escorpión le dice a wherever chinga tu madre, ¿no? la primera mentada de madre. Pues no es Gabriel y Alex, son el wherever y escorpión. ¿Me explico? O sea, nosotros amamos e irónicamente respetamos a nuestra familia por sobre todas las cosas, pero en el momento en que este personaje le dice a esta personalidad del internet una mentada de madre, en ese momento se entiende que no, que estamos haciendo otra cosa, que no estamos, que, que yo Alex no estoy odiando a mi hermano y le estoy diciendo, le estoy tirando tierra por así, porque quiero a título personal, sino estaba interpretando a un personaje. chinga tu madre, tú de tu mamá, puto. Lo hemos platicado con él y con varias personas que el hecho de tener una máscara te permite ser la versión que quieras de ti, así literal. Dale una máscara a un güey y va a ser quien en verdad es o con una versión así que no podría ser sin máscara. Entonces, yo creo que es muy cagado porque, o sea, obviamente, sí mantiene cierta línea de respeto, tampoco es como que subas un güey y lo estás, pendejo, 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 cada tres segundos porque sí, nadie aguanta, nadie está para soportar eso, pero sí lo hace muy bien, o sea, tiene muy clara la línea del güey de cómo llegar, caer bien, molestar tantito, caer bien, molestar, como que el estira y afloja. Entonces, creo que a los artistas también les gusta un chingo porque, pues nadie los trata así, güey, entonces, todo el mundo en una entrevista, oye, y qué chingón, lo que hiciste y tu peli, ay, no mames, este güey, a ver, pinche estúpido, cara de mi b***a, entonces, como, o sea, la gente se va a sacar de pedo cabrón y dicen, ok, estoy en un lugar diferente que me gusta, o sea, estoy en desconforto, pero estoy a gusto en estar en algo que nunca estoy. Es un personaje tan agresivo que automáticamente te empiezas a poner en su canal porque no te queda de otra, no empatas, si no juegas, ¿para qué vas? y yo siento que eso le ha pasado a alguno que otro invitado que ha ido con Alex que están tan a la defensiva que si no entras al juego, entonces no vayas y a mí me pasa eso, yo dejo de ser Eugenio para convertirme en otro Eugenio porque me tengo que poner a jugar al nivel del escorpión dorado porque es un nivel que no lo tienes con ningún otro entrevistador en México, nadie te entrevista a base de insultos, de groserías, y aparte vamos felices, ¿sabes? Es como vengo feliz a que me insulten, vengo feliz a que me agredan. Mira, ya llegó la tira, perdón, 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 fue Calima, fue Calima. No, espérate que sí te van a creer, siempre creen, siempre les creen. Eso, creo que brinda automáticamente al espectador le brinda como de, ah, es un igual, siempre se ve al actor o al cantante o a lo que sea, se le ve como, no, no, es inalcanzable y él los aterriza, o sea, él es como de, a ver, yo le voy a hablar igual al que sea, ¿no? Y eso me parece formidable. Yo creo que es la ventaja que le da el personaje del escorpión dorado de que en cuanto lo conozca puede hablarle de tú a tú y como es una deidad o es un dios, pues se da las libertades que quiera. La gran mayoría, mucha gente que te entrevista te das cuenta que quieren parecer inteligentes, ¿no? Te voy a hacer la pregunta inteligente y eso justo es lo que él no hace, ¿no? Entonces, él ya tiene la información de la persona, debe tener una línea de puntos de los que quiera aflojar, los va soltando poco a poco para que la persona se relaje y no se cierre, que eso es interesantísimo, ¿eh? Mete sentido del humor, mete una crítica fuerte, es un tira y afloja tan sutil. Entonces, yo de verdad creo que sí tiene una sensibilidad, es como cuando alguien con una guitarra afina rápidamente la guitarra con tres teclas que le dé. Él tiene la capacidad de crear un microambiente con la persona que está entrevistando en que la persona que está entrevistando, aunque inicialmente vaya con reticencias, se cae en sus brazos. Le tienes que preguntar, ¿qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? A ver, a ver. Ay, Dios mío, qué miedo. Ok. ¿Qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? ¿Cuántos? ¿Veis? Gracias. Chido, gracias, nos vemos. Agüejo, picho, carla. Está chingona, güey. Cuando yo entrevisto a una personalidad a la hora de yo estarle preguntando cosas, sé hacia dónde quiero ir y doy elementos de su carrera, de su vida y de alguna forma, yo no sé si lo hagan conscientes ellos, pero de alguna forma le estoy diciendo, estoy reconociendo y sé lo que tú haces, sé cuál es tu vida, cuál es tu carrera, cuál es tu trayectoria y entonces a la hora de escuchar lo que yo hablo, cómo formulo las preguntas, yo creo que en ese momento hasta de alguna forma se sienten honrados que digan, órale, te sabes mis canciones, órale, sabes mis trabajos, órale, sabes los problemas en los que me he metido, wow, creo que por ahí puede también conectar. Cuando el escorpión habla de esa manera, ya qué pedo, pinche pendejo, ellos hacen como que entran en el mood del escorpión, pero a lo mejor no es el mood del escorpión, ni es el mood real de ellos mismos, entonces en lugar de que Luis Gerardo Méndez diga, no, si es una gran película, es el pináculo de la comunicación, llega el escorpión y, ay, pinche gato, no, chica tu madre, es algo que al final empatan formas de hablar y formas de hacer. Hijo de su, déjala de cierro aquí, eh. Ya. Y ya. Y sí. La conexión que hay entre el escorpión dorado y las audiencias no tiene mucha ciencia, es honestidad. Yo sé que cuando hablamos de honestidad es como decir algo que no se puede medir, de algo muy abstracto, de un lugar común, pero la verdad, cuando el creador es honesto, inmediatamente embona con el público y aquí, bueno, se dio eso, porque además el escorpión dorado embona con el público de las viejas y de las nuevas generaciones, que eso es muy difícil de conseguir. Normalmente tenemos, vamos a llamar comediantes muy maduros que por supuesto funcionan, jalan con la gente madura y tenemos chavitos casi siempre ahora estando peros que, uy bueno, tienen un éxito bárbaro con las nuevas generaciones. El escorpión funciona arriba, abajo, con los hombres, con las mujeres, con el tico, con el pobre, con el culto, con el inculto, es un garbanzo de la libra. Este mexicano es muy verdadero, le da valor a cosas que son verdaderamente valiosas, a la persona, a la gente, al trato. No, no te está mintiendo, no está tomando poses, es tal cual. Quizás el escorpión está un poquito exacerbado, ¿no? llevado un poco más a una lente de aumento, pero es básicamente esto, es un mexicano. Ahí aquí entra otro tema como de la doble moral, La gente se espanta, no, mira nada más este majadero como habla, este es un patán, este es un pelado, pinche, y empiezan a decir ellos, pinche payaso, pinche grosero, que chinga su madre. O sea, solito se contradicen, empiezan a criticar de cómo hablamos y de repente cuando ellos se dan cuenta están hablando igual que nosotros, son mexicanos y es la cultura del mexicano y aparte es rico, es una, esto es cultura porque la gente nos critica, pero eso es algo cultural que viene de años, de años, de años, de los comediantes, el lenguaje del mexicano, el agur, la picardía mexicana, entonces por eso es que siempre hacemos click con la gente y sobre todo el escorpión dorado, bueno, todo mundo se identifica con el escorpión dorado. Yo diría que nos besemos para cerrar nuestro amor. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué? No, no, fue sin querer. ¿Cómo que sin querer? Me iba a resbalar y le metí la lengua sin querer. Te di la mano y me tomaste el pie, güey. A veces lo veo que se llega a arrepentir, como que suelta una risita como de, ay, güey, creo que me pasé, pero pues ya lo dije. Me la ha aplicado a mí que de repente me dice algo de mi hija, ya sabes, y veo como que luego hasta, ay, como que se, pero se aguanta y sigue, ¿no? y como uno se quiebra. El desahogo del mandar toda la chingada y pendejear a todos y ya estoy hasta la madre, tú, pinche me la pelas. Como que siento que de repente todos queremos sacar eso, pero, pero no se puede sacar porque, ¿por qué sacarías eso con alguien que no conoces o con alguien que conoces, ¿no? Porque es como, es raro sacar una mala energía sin que sea mala. Entonces, ese güey lo hace y se convierte en una energía buena. Entonces, ese güey saca mierda y se convierte en algo chido. Entonces, es muy raro lo que logró ese güey. Lo he platicado con un chingo de cuates y todo. Es eso, el escorpión, es un fenómeno que nunca vamos a poder comprender, creo yo. Tiene a su personaje muy estudiado, a su público muy estudiado, a su audiencia muy estudiada y cada vez, y cada vez es mucho más grande su audiencia. Y no es gratuito, ¿eh? No es esto, como hay quien ha llegado a pensar, es telebasura, es este, no, no es gratuito, es un profesional de la comunicación. Como muchos, Alex es pionero de una nueva forma de comunicación en nuestro país, en donde, gracias al internet, podemos tener esa libertad de ser como somos, sin realmente un filtro. Y creo que Alex lo explotó perfectamente, creo que encontró la forma en cómo poder ser, pues no sé, grosero, digámoslo, sí, porque es muy grosero, escorpión, pero creo que es parte de la idiosincrasia de nosotros, del mexicano. La vez que vino acá a Tonight fue como una química muy chida, sobre todo porque fuera de cuadro, yo sabía que era Alex Montiel, obviamente, y con la máscara me hablaba como Alex Montiel, fuera de cuadro, me decía, estoy bien así o le bajo. Qué placer que el invitado más heavy que tengas en tu show venga con esa humildad y diga, ¿hasta dónde llego, no? ¿Por qué? Porque es una gente pensante de los medios de comunicación, 100%. Fomenta la innovación en la creatividad y en los formatos. Fomenta muchísimo la conexión, pero sobre todo la libertad de expresión y la libertad de pertenecer. Alejandro, a través de su comunicación, hace que cualquier mexicano, el ejecutivo, el vendedor, pueda sentirse que pertenece con él en su conversación, en su canal y en sus videos. contigo juega el juego de, ah, es broma, amigo, pues soy el personaje del escorpión dorado y con el público es, ¿ves, güey? Se lo dije en su cara, se lo dije lo que tú piensas, se lo dije y se lo dije en su jeta y se tuvo que tragar las palabras y tómala. Y eso es lo que lo hace el dios del internet que es. O sea, te recoge Alex Montiel, no te recoge el escorpión dorado. Entonces, yo cuando lo vi, Alex es una persona súper decente, súper buen pedo, cero alburero, súper respetuoso. Entonces me dijo, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por haber estado aquí. Este, va a ser súper rápido, no vamos a subir al coche. Y yo, ok, perfecto. Se pone la máscara y yo, wow, qué pedo con la bipolaridad de este juez, o sea, no la vi venir. Y además es un muchacho con educación. Cosa que la gente no sabe. Alejandro Montiel es un muchacho educado, es un muchacho preparado. Todo lo que dice insolente está muy bien pensado, no está dicho a lo pendejo. Lo más chistoso es que todo lo que puede ser el escorpión, no macho, este, agresivo, pues no lo tiene la otra persona. Alex es leal, es buen papá, es buen amigo, buen hermano. Este, como digo, muy trabajador, excelente productor y, pues bueno, es una súper persona que tiene estas ideas. Desde que lo conozco, tiene estas ideas locas de hacer cosas, de hacer contenido, entretenido, de generar algo, algo. Es clarísimo que es un personaje y eso a mí me gusta porque, te voy a poner de ejemplo, mucha gente en internet es un personaje pero sin decirlo, como si su persona fuera el personaje. eso está un poco de la chingada porque de repente te encuentras al, pongámosle Hugo, te encuentras al Hugo que ves en los videos y es, de cierta forma y luego te encuentras a Hugo y dices, hey Hugo y es de otra forma, es como, puta madre, entonces no eres Hugo, güey, qué pedo, ¿no? O sea, dime que te llamas mejor Javier en tu personaje y luego te topó a ti Hugo, entonces creo que eso está chingón porque, o sea, el escorpión, ¿sabes? que si te lo topas con la máscara te va a mentar la madre, te va a dar un pinche chingadazo, te va a sabrosear a tu vieja, o sea, te va a hacer lo que sea, güey, así te esperas lo que sea de él, pero Alex, Alex no. ¿Qué pasó? Con mi esposa. ¿Con cuál esposa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, chis, chis, chis. Así, ya salimos todos aquí, los que somos. Somos tus fanses. ¿Sabes que tu esposa se toca bien a mis vidas? Sí, ya la he cachado, güey. Alejandro, en tanto tiempo que tiene en este medio, porque no es un improvisado, tiene mucho tiempo en ese medio, fue cocinando su personaje sin saber cuál iba a ser en realidad, o sea, él estaba haciendo comedia y estaba haciendo su trabajo y luego un día se le ocurre y aplica todo lo que sabe ahí y pues le pega a Will, ¿por qué? Pues porque el muchacho venía picando piedra, venía picando piedra, venía picando piedra y luego se topa con el personaje que le va a dar el éxito, lo sabe manejar bien porque tiene bases, tiene principios. pero aparte no puedes no reírte, no puedes no disfrutarlo, no puedes no disfrutar a la persona que está con él, no puedes no disfrutar el momento porque ha entrevistado gente que a lo mejor a mí pues ni me gusta o no me cae o no me seduce, no me llama la atención, pero crea momentos y cuenta historias para las próximas generaciones de quienes estudian comunicación y periodismo y todo esto que está pasando en el mundo virtual, etcétera, va a ser lectura obligada. ¿Qué le diría al escorpión si lo tuviera enfrente? Que lo respeto bastante y que chingue a toda su puta madre. Creo que todos somos un escorpión dorado por dentro, creo que todos tenemos un poquito del escorpión dorado en nuestras personas. Cariño, ¿tú no te crees? Te amo cariño porque yo tenemos mucha confianza, la magnitud de tu alcance, tú estás hecho para ser un superhéroe o mejor dicho un antihéroe de todos los superhéroes, ¿ok? Aquí, Made in Mexico. Haces un buen trabajo, la gente se divierte mucho contigo, sigue haciendo ese trabajo, pero lejos de mí. Eso sí, te lo pido, por favor. Muchas gracias. Me has devuelto la esperanza en muchas cosas lindas, me has devuelto la esperanza en las nuevas generaciones, me has devuelto la esperanza en el talento de este país. Escorpión dorado, gracias de veras y gracias por hacerme reír y gracias por hacerme pensar y gracias por ser quien eres. Solo eso te diría. Gracias. ¿Sabes qué te diría, güey? Te diría lo que siempre te digo, güey. A pura pinche grosería te diría te quiero un chingo, cabrón. Te quiero, güey. Te admiro, güey. Te admiro porque tienes huevos, güey. Por eso. No, yo no le diría, yo lo besaría. Yo lo besaría, cada que lo veo, lo beso, lo quiero. Le diría que lo felicito mucho por esto, porque sé lo difícil que es, lo complicado que es, lo cuesta arriba que es. Y lo felicito muchísimo porque ha sido muy, muy, muy consistente, porque supo crear un personaje, creer en el personaje, darle vida a un personaje y mantenerlo. Yo le diría que me gustaría verlo más metido en temas más escabrosos, porque lo sabe manejar muy bien, porque los conoce bien y pues yo creo que muchos debieran de pasar por el coche del escorpión dorado. No es, no es fácil por la situación en la que nosotros estuvimos aquí parados, vaya. Quiero comentar algo que no lo saben. El video salió el día 12 de mayo. Nosotros estábamos en el hospital cuando me lo envió Dana. Luisa estaba en su última transfusión de sangre y le estábamos dando de comer. Le dije, mira, te tengo una sorpresa, pero necesito que termines de comer. Cuando termina de comer, le digo, mira, él miró su video y lo único que dijo fue, gracias, escorpión. Cerró sus ojos y dijo, gracias, Dios mío, gracias, escorpión dorado, gracias, gracias, gracias. Y estaba su papá, estaba Luis, estaba yo, y yo, nos abrazamos, y lo abrazamos, vaya, y lloramos con él porque era una emoción tan grande de Luis. Eso fue un día 12 de mayo. El día 13 de mayo, Luis empezó con su agonía. Gracias, escorpión, por haber hecho tan feliz a mi pequeño, sin conocerlo, por dar sin medida algo a alguien que no conocías. Que Dios te bendiga, a ti, a tu familia y a todo tu equipo de producción. Te deseo lo mejor de lo mejor. Ay, le diría perdón por no creer en ti desde un principio, por juzgarte, porque no veía esa grandeza que hay, porque no veía esa magia, pero gracias, gracias por ser tan único, tan especial, gracias por atreverte, gracias por por ser tan mágico, por dar tanto, gracias por tu energía, por tu entusiasmo, por tu creatividad, por tu fuerza, gracias por aparecer, gracias por manifestarte. Le diría que estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgullosa de ti y y eres un personaje que está dejando huella y que es mucho más grande de lo que tal vez tú, Scorpión, crees y de lo que mucha gente cree. Qué padre que poco a poco se está viendo quién es y qué padre que poco a poco los clientes, las marcas y los proyectos creen en ti. Te quiero mucho, Scorpión Dorado. ¿Qué le diría? Le diría que es un manchado, le diría que se ha pasado de listo muchísimas veces y que se ha salido con la suya también muchísimas veces, pero que lo que ha pasado con él y el impacto que ha tenido con el público, pues que es de aplaudirse porque él no lo buscó. Lo conozco y sé que él no lo buscó, sin embargo, se dio y hoy en día lo conozco, conozco a este personaje y todas estas bendiciones las agradece y trata de dar siempre, 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 siempre lo mejor de él. y le agradezco que no ha perdido esa energía, ¿no? Y este, y también, pues, gracias por, por darme mi, mi producto más exitoso hasta ahora. Siempre he estado buscando algo que, que trascienda y, pues, puedes estar intentándolo de diferentes formas y a lo mejor nunca conseguirlo, pero él me regaló eso también, ¿no? Me regaló, quiero pensar que me regaló un lugar en la historia tan corta pero muy intensa de las redes sociales. ¡Una, dos, tres, ¡Adiós! ¡Adiós!